Aplausos 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 Livros de la asociación de mires del jazz Tampuns en particular Porque ellos siempre tienen mucho interés en este concepto Y esperemos que sea agradable de todos Hemos hecho un tema de Toni Guerrero Dway de Cam Que no habéis escuchado Y bueno, somos uno de los compositores más Que más en boca está hoy Vamos a decir un tema A la asociación de universidades populares A la provincia de que están aquí y bueno, esperamos que les guste es una versión del polvo sinfónico de dichos estragos así hablo Zaratuso esta es una versión funky se titula funky bravo guitar solo 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 guitar solo